Lleno de tambores, lleno de pianito y lleno de mucho sabor Se llama La Cumbia La Cámara Sonidera en New York De Las Llamas Vámonos Rikis Toda la mugre, gran familia Vámonos Rikis Vámonos Rikis Baila López, Silvania Sabroso Sonido en la calle Bando Revilla Y más de más porque la están pensando Aquellos que vinieron a bailar, hay bastantes chicas No me salgan que son puntos Sabroso Un, dos Un, dos Un, dos, tres Bien Sabroso Vámonos Rikis Vámonos Rikis Como lo dijo Vicente Fernández Con dinero sin dinero Saludos para mis carnales Tienen que salir primero Románticos en La Cumbia Siempre en el ambiente sonidero Romántico amoroso Eliseo Flores Juanito Juanito Mesa Juan Nieto José Mesa Torayolo Nieto Ese mágico Famoso Topo Aquelito Flores Dani Romero Aquelita Bachelita Tamargo Anita Flores Sandy Aguirre La Masacre La Masacre La Masacre La Masacre Sánchez Alexa Quintero Lucy Flores Amado Rikis Yo nos trajo al mundo La muerte Nos llevará Para la maldita mujer Marcos Antica Y su sonido Menergy Hasta Nueva Jersey Dice una cruz Un rosario Yo me dedico Un rosario Yo represento a la mujer Con mucho orgullo Mi barrio Alce Casper De Olín Chema Willy Marruble Santana Rosia Ardilla Cahuama Oliver Malíber Nose Gusano Tachi Nospay Hasta Atlisco Puebla Gran Familia Mexicana Pura 27 Sonido Discomóvil La calle Dice ya venimos Ya llegamos Jorge Suyuli La Chulis La Chulis Hasta Atlisco Ya nos repostamos Uno cuido Uno cuido Uno cuido Sabor Bien Baquito Rempilla Sonido a la timba La Chulis Hoy con la voz El Barrio Sabroso Razada Moral Sonido Fuego Andiñano Mi compadre Juntos de Natal La banda de Berkley El Chulis El Chulis El Chino El Chino El Chino El Chino Enciende Toda la gran Familiota Tune con preparada La masa Criptada Toda la gran familia Sonido Pánico Y mi compadrito Marcos Vámonos que el sabor suave Mi compadre La Jersey Un sonido Un sonido Allá en Pertamboy Báilalo 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 Broso Báilalo Broso Yeah Fuego el cindere Un eco preparada La masa Criptada Báilalo Danza Báilalo Báilalo Broso Venga el sabor Venga el sabor Venga ese ritmo Suave Báilalo 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 Vamos a bailar jóvenes Báilalo 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 Báilalo